expectativas que esperas lograr hoy porque lo pregunto así tan enfático expectativas que esperas lograr porque me ha ocurrido que hago todo el proceso toda la terapia perfecto se levanta y dice ah pero yo no fui a vidas pasadas y eso no lo mencionó en ninguna parte pensaba que yo lo tenía que adivinar ah pero yo no tuve contacto con draconianos como si yo fuera divino vienen con esa idea de que todos van a ver vidas pasadas y no es así entonces pues hay que preguntarle específico ahora si que esperas conseguir hoy dejar miedos inseguridades o sea que eso lo quiere dejar que no lo quiere quitar que ella quiere dejar los vios de la inseguridad o lo quiero quitar ah quitar miedos e inseguridades quitar miedo e inseguridades rabias rencores porque a partir de eso me vinieron como tengo algunos ah se me fue problemas saludables por eso yo escuchaba tan bajito este me lo entregaste donde lo era era aquí ahora si ya estoy escuchando bien si estaba en señal de audio sin amplificados sin amplificados eh murió mi mamá en julio le no es necesario la fecha murió mi mamá murió mi mamá listo después de eso vinieron muchos problemas saludables problemas saludables o sea problemas buenos agradables si ojo con las palabras ya digo problemas saludables problemas de salud problemas de salud ah problemas de salud como que problema de salud vino después de la muerte de tu mamá fui a hacerme una test del seno y me salió mal me hicieron están haciendo estudios del riñón porque tengo piedras en los dos lados y del lado izquierdo tengo atoradas dos piedras y me resultó una hernia o algo en la columna y me están dando dolores de cabeza y dolores de espalda listo lo de cabeza y dolores de espalda lo de las piedras y artritis perdón voy a explicar hay unas piedras allí y me dan una es que es un ejemplo que voy a poner hay unas piedras allí y doménico me da una linterna para que yo retire esas piedras y yo enciendo la linterna y empiezo y esas piedras no se mueven ¿por qué? porque estoy utilizando lo que no es para remover las piedras la luz de una linterna esas piedras indudablemente es algo físico piedrecillas, cálculos en el riñón formaciones de calcio no es fácil retirarlas con señales psicológicas con la luz de una linterna para eso está la medicina ecopensional la sal de Inglaterra sal Epsom como también se le conoce se disuelve una cierta pequeña cantidad en agua la tiene en la nevera y todos los días te vendes una copa bueno te vendes si es que te la quiere vender por lo menos que usted se la da gratis te tomas una copita de eso y esas piedras se disuelven salen solitas eso está en el disco verde y está también en la memoria que les dimos remedios caseros es de maravilla para esas piedrecillas para esos cálculos como magia ¿cuánto se le tiene que poner? sal Epsom también conocida como sal de Inglaterra disuelto una pequeña cantidad en agua ¿qué más? artritis artritis contemos algo de artritis mientras tanto porque yo aprovecho esto para platicar una persona mantenía mucha rabia mantenía más ira que gustaba y cuando hablaba con la gente o hablaba con uno hacía estos gestos me da un cojincito que está en una maleta por favor y es que me da una rabia pronuncié el seño apretaba las manos para hablar y explicar la rabia que le daba y es que siento una ira que me provoca pegarle y es que me da rabia bueno y ahora tú que quieres hablar no es que tengo artritis mire como tengo los dedos torcidos y me duele estaba somatizando la rabia en las artículas porque allá era que le enfocaba allá la dirigía y también como pronuncié el seño y demás lo somatizaba también la cabeza el dolor de cabeza no estoy diciendo que todas las artritis eran rabias pero hemos encontrado que algunas sí son rabias tiene sí rabias usted está como Jesús dejó el mejor vino para el final miedos hay sí miedos culpas sí culpas ¿algún aborto en su vida? no ¿qué más quieres cambiar o retirar? mala relación con alguien sí mala relación con alguien la relación con tu papá ¿fue buena o mala? no viví con él o sea no sé no si el papá ese es un espermatozoide Eduardo visitante porque no vivió con él no no y ni él vio tampoco por la hija no no ese no es el papá espermatozoide colocarla allá arriba donante entonces ¿quién fue tu papá? porque tu papá puede ser papá penélope por el pene y puede ser papá del corazón que puede ser un tío puede ser un abuelo mi abuelito el abuelito ¿cómo llama? Gilberto ese fue el papá abuelito Gilberto papá y abuelo y ya murió listo ¿cómo era la relación con tu mamá? era buena pero no viví mucho tiempo con ella pero porque yo estuve en México solo ella mandaba dinero para pagar mis estudios regresé a donde vivíamos al pueblo me casé y la volví a dejar y por eso es mi culpa le hago culpa porque estuve poco tiempo con mi mamá listo ¿qué más quieres que me voy a retirar? ¿con quién vives? con mi esposo y mis hijos vivo con mi esposo y mis hijos ¿vives con ellos? con todos sí o sea ninguno de mis hijos parece que se ha casado no ¿cuántos años tiene el mayor? 27 ya era hora de que estuviera buscando cómo hacer su propia familia ¿y qué ha sucedido con ellos? no están ennoviados él busca novia si se dejan se busca y tuvo una novia estuvo mucho tiempo la que hicimos la aceptamos pero ah ¿cómo así que aceptamos? bueno no 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 yo me refiero a que la queríamos la queríamos sí sí porque ella tenía un niño y nosotros quisimos mucho al niño pero él anduvo con otra chica y ella se dio cuenta y se dejaron ¿algo más? y y pues de que a veces siento que hay buena relación pero cuando hay algo que a ellos no les gusta a mis hijos me dicen y yo de momento como que me enojo me enoja y me dice no se enoje pronto mejor dígale le digo no no me hables así no no grites no hables así alto y me dice primero dígale a su esposo que no le hable así para nosotros hablarle como él le habla un momentico dígale a su esposo esa parte me quedó sonando sí así ellos me dicen que le diga no por eso es lo que yo quiero saber o sea que tu esposo no es el papá de ellos sí pero él dice que mi esposo ellos dicen dígale a su esposo no dicen dígale a mi papá a mi papá ajá no le dicen dígale a mi papá dígale a su esposo ellos tienen mala relación con tu esposo sí mire todo lo que no va sacando en la entrevista mis hijos tienen mala relación con mi esposo pero ellos llegan ellos llegan y les saludan cómo estás abrazo y eso pero no platican bien este que haya una discusión grande así muy pesada solo cuando a él le molesta algo o por ejemplo si ve mi hijo que él llega y me dice dónde está ese sobre que dejé aquí no yo no lo moví sí tú lo moviste pero ha sido él que lo movió y lo olvidó y me grita mi esposo entonces mi esposo me grita y me dice me dice me dice mi hijo no le grites acuérdate dónde dejaste las cosas si ella te está diciendo que ella no lo movió de ahí porque tú le estás insistiendo que ella te te agarra tus cosas dice es que ella me ha tirado muchas de mis cosas ya no me quiere aquí entonces él como que empieza a quejarse con mi hijo cómo llama tu esposo Víctor Víctor y coloca que no son pareja claro en español mexicano parejo es algo cuando está parejito uniforme del mismo color de la misma altura de algo y si ustedes no se entienden no son parejas es que mi pareja no como que su pareja si esa relación lo que está es muy dispareja entonces relación difícil difícil con cómo es que llama el esposo Víctor Víctor ¿dónde quedó Víctor? allá en azul allá lo vi yo fui yo fui casada por tres años él es viudo nos juntamos no me quise casar al principio sino hasta hace poco nos casamos porque yo no quería casar con actividad y de la misma relación que no tenemos bien me dice que si este que si yo quería más al que fue primero el esposo o sea que ya no hay confianza en esa relación entonces le dije bueno pues si tú lo dices que si es así así sea lo quise más a él y no a ti entonces así está pero él se enoja y empieza a insultar y a decir cosas por otras cosas no por 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 mí o por o algo es medio raro pero no sé cómo podría decirlo este conclusión no soy feliz en el matrimonio o si no no soy feliz de todo lo que nos va sacando pues yo trato de sentirme mejor en la casa pero no siento a gusto con él dormimos juntos comemos juntos salimos juntos vamos de compras juntos como si fuéramos novios nada más pero no no hay una buena relación hablamos conversamos inclusive nos sentamos a ver una película pero nada más está ahí o sea vivo con casi que con un desconocido porque no lo conoces bien o sí pues yo creo lo conozco más que él mismo pero por eso es de que yo trato de no más como sobrellevar sobrellevar para que no entremos en una discusión tan fuerte ni ni quiero discutir ni quiero pelear ni nada de eso porque antes llegamos a la discusión pero no era por nosotros eran por otras cosas y y yo le empezaba a decir cosas y no me sentía a gusto después llegué a a no decirle nada y decía 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 él y ya me quedaba yo entonces ahora dice cosas pero yo no le hago mucho caso ¿recuerdas el ejemplo de este psicólogo español donde ponía que le iban a aplicar una inyección o a sacar sangre esa me la trago o esa la liberé esa la saqué y tú estás guardando y guardando y guardando te lo estás tragando ¿tienes problemas digestivos? sí y de garganta no quiero decir y de oído yo no sé hay un zumbido que todas las noches es zumbido 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 entonces hay cosas que no quiero escuchar hay cosas que no quiero expresar y otras cosas que me trago la terapia empezó desde la entrevista entonces vamos a comenzar a ver qué pasa cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio de exploración psicoemocional consciente es un ejercicio muy sencillo ya lo has visto de imaginación pensamientos y emociones mientras yo cuento de uno a cinco piensa en algo de tu vida que te afectó algo que te marcó puede ser un momento triste un enojo el abuelo y al llegar a cinco yo voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas uno dos tres es si era de día o de noche de día es de día ¿y qué está sucediendo? me fui a los doce años para México con mis tíos para estudiar empecé a estudiar y le dije a uno de mis tíos él él estaba muy bien económicamente porque ya murió y le dije que si me prestaba dinero para pagar la colegiatura del mes del colegio pero su esposa siempre le decía cosas que no eran y no me dio el dinero y solo estaba ahí para alabarles llegar de la escuela y cuidar a los niños y eso no me lo puedo a veces lo recuerdo mucho pero si quiero mucho a mi tío pero era la esposa que le decía después me salí de ahí y mi abuelito me acompañó y nos fuimos a otro lugar porque mi abuelito no quiso que nadie me maltratara ni que abusaran de 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 y yo extrañaba mucho a mi mamá quiero hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de uno a tres y cambias quiero hablar con ella uno dos tres cambia feliz buenas tardes tú eres la mamá de María porque si no lo eres me equivoqué de Felisa puedes hablar a través de la mente de María lo eres Felicitas eufemia Felicitas Felicitas y quién es Felicitas es tu hija mi mamá mi hija sí sí te voy a hacer una pregunta de tus Felicitas ¿tú Felicitas es linda o es fea? no está no está entonces mientras está vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal cuento de uno a cinco uno puede ser algo triste un miedo un enojo dos recuérdalo siéntelo tres otro momento cuatro cinco el buscar a mi papá buscar a mi papá pero no lo encontré supongamos que lo encuentras vamos a suponer cómo lo reconoces cómo sabes que ese es tu papá si todos los espermatozoides son casi que iguales cómo sabes este es mi papá y vamos a hacer un suponso imaginativo lo encuentras observa de qué te sirve encontrar a ese espermatozoide yo pregunto ¿él quiere encontrarte a ti? no yo sabía que no porque él está más grande y si él te quiere buscar te encuentra porque mi abuelo decía el que busca encuentra por lo tanto no te quería buscar y ya te lo dije los espermatozoides son todos muy parecidos eso fue lo que él puso un espermatozoide ahora miremos qué puso tu mamá tu mamá puso todo esto el cuerpo esperó nueve meses para que nacieras te amamantó cuando tenías hambre eso fue lo que tu mamá puso el otro puso una cosa tan pequeña que hay que mirarla con un microscopio a simple vista no se ve te pregunto ¿tenías tristeza por ese espermatozoide? iban personas y nos decían ve a buscar a tu papá ha llegado y nosotros íbamos mi hermana y yo ajá yo tenía como ocho años ajá a veces lo encontrábamos a veces no ajá o sea que tienes tristeza por eso o qué sentimiento tienes solo porque fue el que me dio la vida pero ¿se la dio? bueno no sé ¿ya has tenido una vida muy bonita? no o sea que tienes una vida digamos término medio o fea no vuelvo y pregunto desde el principio ¿tienes una vida bonita? sí ah si tiene una vida bonita y si tiene una vida bonita ¿para qué estar buscando ese espermatozoide? ¿para él las gracias? no no entonces ¿cuál era la idea al encontrar ese espermatozoide? solo porque nos decían que lo fuéramos a buscar nos decían que lo fuéramos a buscar nos decían y cuando lo fuiste a encontrar y no lo encontrabas o lo encontrabas y no te hacía caso ¿qué sentimiento te quedó? rabia tristeza impotencia ¿qué tienes? tristeza tristeza y yo pregunto ¿cuántos años has tenido esa tristeza? ¿50 años? ¿qué edad tenía cuando buscabas el espermatozoide? 8 tenías 8 o sea que has tenido la tristeza 49 años te pregunto ¿justifica haber tenido durante 49 años esa tristeza por un espermatozoide para el que tú valías poco? no estoy de acuerdo con usted ya somos dos los que pensamos igual no ¿todas las retiramos? sí ¿vas riendo o cantando? cantando tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueran tan tan observa si ya salió por completo o volvemos a barrer un barrero volvamos a barrer se va el caimán se va el caimán se va para Barranquilla se va el caimán se va el caimán se va para Barranquilla se va el caimán se va el caimán se fue el caimán tan tan observa si salió por completo o falta todavía ya se fue el caimán ahora acá vamos a poner donde estaba el caimán algo bonito puede ser un campo una pradera un arco iris una muñeca imaginaria grande bien bonita ¿qué quieres colocar? rosas ah una belleza que eran esas rosas donde estaba el caimán entonces coloca rosas bien bonitas en el espacio que ocupaba el caimán ¿cómo quedó? solo veo luz solo veo luz la luz rosa ahora con esa luz en tu corazón en tu mente vuelve a ese momento que me estabas platicando y dime ¿qué está sucediendo? nada no veo nada y ahora que no ves nada ¿qué viene a tu mente? mi mamá mi mamá ¿y qué está haciendo? está triste mi mamá está triste ¿sabes por qué? no no yo quiero hablar entonces un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambia Felisa ¿estás triste? me alcanzo a ver pero no viene la alcanzas a ver pero no viene tú puedes hablar con ella mentalmente porque ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que Felisa tenía pero ella es espíritu y te voy a mostrar cómo puedes dialogar platicar con Felisa te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente no me respondas con la boca ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿dónde crees que van a estar tus huesos dentro de 150 años? ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿pensaste las respuestas? sí perfecto así es como Felisa te va a responder salúdala y pregúntale que si está bien ¿qué te dijo? eso que pensaste la respuesta solo la veo que anda caminando como que caminó en un patio y ese día la veo caminando ¿la ves tranquila? háblale tú lo puedes hacer ella responde tus pensamientos ¿qué le quieres preguntar? ¿o qué le quieres decir? que me perdone o me disculpe si yo algún día la hice le falté respeto pero ¿por qué crees que le faltaste respeto? porque luego me molestaba o le regañaba no le regañaba sino le decía que comiera y no quería comer a ella se falta el respeto decirle que coma no es todo lo contrario es preocuparse porque ella coma y estar pendiente de su salud entonces ¿dónde está faltarle el respeto? no, no cambia eso por otra cosa distinta pregúntale a tu mamá que si haya estado contigo sí que sí bueno, ahí la tienes ¿la quieres abrazarte, ayudo? anda, abraza a tu mamá ¿qué le quieres decir? que la quiero mucho y repite lo que tu mamá responde dice que yo me preocupé mucho por ella que siempre estaba pendiente de ella que no le preocupé tú te preocupaste mucho por mí siempre estabas pendiente de mí mira lo que te está diciendo tu mamá que retires esa culpa Felisa yo te voy a hacer dos preguntas tu hija María es fea o es linda? es linda es linda entonces díselo a tu hija le va a gustar escuchar eso segunda pregunta tu hija es inteligente o tonta? entonces también dile eso que a María le va a gustar ¿qué otras cualidades tiene tu hija? trabajadora díselo ¿tiene buenos sentimientos? ¿buen corazón? sí entonces también dígaselo ¿es buena mamá? sí también dígale eso Felisa ¿cuántos nietos tienes? no recuerdo ajá ¿cómo te parecen los hijos de María? buenos te parecen buenos ¿qué consejo le quieres dar hoy a María con respecto a tus nietos? que les hable que les hable ¿y es que tu hija le habla poco a tus nietos? porque trabaja mucho y va a la escuela ajá y luego no los ve ajá Felisa yo voy a leer lo que escribí con tu hija a ver qué le aconsejas en cada punto quiero quitar miedos inseguridades qué miedos tenía tu hija tenía porque hoy cambia entonces vamos poniendo el tiempo ya en pasado qué miedos tenía tu hija a no estar conmigo miedo a no estar conmigo con sus hijos a con sus hijos entonces Felisa le retiras ese miedo a tu hija dice que sí que no me preocupe no te preocupes María es una orden de tu mamá y donde manda Felisa no manda María te está dando la orden de que no te preocupes y se obedecen las órdenes o se acaba la milicia mexicana entonces retira ese sentimiento que tenía retira ese miedo va riendo cantando 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 entonces mientras preparamos la escoba voy a colocar aquí el audífono miedos que se van bellos miedos viajeros miedos que se van miedos que se fueron tan tan observa si salió completo maravilloso que vamos a poner en ese espacio que ocupaba el miedo algo bonito amor ah una belleza entonces coloca mucho amor ahora con ese amor en tu corazón en tu mente déjame otra vez con Felisa Felisa vamos al punto número dos tenía rabias ¿qué hacía enojar a tu hija? el que le gritara y Felisa tú sabes quien gritaba a tu hija que ella agarró ese sentimiento ¿quién le gritaba a María? la regañaba la regañaba tú la regañabas ¿qué pillada te pegamos Felisa? entonces le pides perdón a tu hija por gritarla y regañarla pero ella entendía porque no importa pero esa no es la manera de tratar una hija y más una hija linda más una hija inteligente si usted le hubiera explicado de buenas maneras su hija inteligente y bonito hubiera entendido te pregunto Felisa ¿tú estudiaste psicología? sí ¿hiciste algún curso de relaciones humanas en la infancia? sí ¿analfabestia en psicología? ¿tú quieres que tu hija te perdone por ser analfabestia en psicología? sí bien déjame un momento con tu hija María perdonamos a tu mamá por ser analfabestia en psicología y analfabruta en relaciones humanas sí perdonémosla perdonémosla y ahora en ese espacio coloca algo bonito Felisa ¿qué más quieres tú que tu hija te perdone hoy? nada más nada más entonces continuemos con la lista tenía culpas ¿qué culpas tenía tu hija? de no haberse quedado conmigo entonces ¿qué hacemos con la culpa ahora que ella sabe que tú estás con ella? ¿se la dejamos seis meses más o se la retiramos? se la retiramos de una vez retirar eso Felisa todo total completo culpas que se van bellas culpas viajeras culpas que se van culpas que se fueron tantas ¿salieron? sí vamos al punto siguiente tenía mala relación con alguien Felisa ¿tú sabes con quién? sí me lo puedes decir o el secreto de tu hija el nombre ¿só? no Sus hermanas de Víctor Mala relación con las hermanas de Víctor Le dieron cosas a comer ¿Le dieron cosas a comer? Yo le dije que perdonara Felisa, ¿puedo saber qué cosa le dieron a comer? Agozo ¿Tiene que ver con brujería? No lo sabes ¿Eso que le dieron a comer le hizo daño a tu hija? Sí Ah, pero a lo mejor fue sin culpa Felisa A lo mejor no fue con intención Explícale eso a tu hija Mientras le explicas yo tomo café A mí me dieron hace tres días un pescado Y me cayó mal Eso no quiere decir que en el restaurante estaban obrando de mala fe Déjame un momento con tu hija María ¿Las perdonamos por no saber de pescados? No hayas ganas de saber de pescados, gastronomía, recetas italianas Entonces las perdonamos por no saber de culinaria Sí Perdonémoslas por no saber de culinaria Perdonémoslas Perdonémoslas Ahora que vamos a colocar en ese espacio donde estaba la culinaria Luz Coloquemos luz Mucha luz Que quede más iluminada que un pesebre mexicano ¿Cómo quedó? ¿Qué bonito? No, una belleza, una belleza Muy bonito Ahora con esa luz en tu corazón, en tu mente Déjame otra vez con Felisa Felisa ¿Observa si todavía María tiene mala relación con alguien? Sí ¿Con quién? En el trabajo En el trabajo ¿Sabes con quién? Sí ¿Me dices el nombre? ¿O por lo menos qué le corresponde hacer en el trabajo? Guadalupe Aguirre Guadalupe ¿Y qué es Guadalupe con ella en el trabajo? ¿Es la jefe? No ¿Una compañera? Sí Bien Permanece, hay un momento Felisa Que voy a contactar telepáticamente con Guadalupe Guadalupe, buenas tardes ¿Tú eres compañera de María? Sí Sí Dime cómo te parece María como compañera ¿Es buena compañera? Sí Entonces dígaselo ¿María es inteligente? Sí Entonces también díselo Guadalupe, ¿en algún momento has tenido alguna dificultad laboral con María? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo quiero las cosas para mí Solo quiere las cosas para ti Pero entiendo que María también las quiere para ella ¿Por qué no comparten y hacen las cosas en armonía? Ella trabaja, tiene sus cosas aparte ya Ya María trabaja y tiene sus cosas aparte No se mete conmigo pero Y yo sí la reporto Yo la reporto Yo la reporto Un ejemplo, Guadalupe, ¿qué le reportaste? Que no me deja papel Para el trabajo Ah, María no me deja papel para el trabajo Que ella lo tiene Dice que no tiene y no me lo deja Que lo tiene Ajá Entonces, Guadalupe, ¿qué haces cuando María no te deja papel para el trabajo? Va y le dice a muchas personas Que yo tengo el material Ajá ¿Quién le dice a muchas personas que tú tienes el material? ¿María? A los jefes A los jefes A los jefes Les dice que yo tengo el material Ajá ¿Tú sabes si María tiene buena relación con el resto de compañeros de trabajo? Sí Sí O sea, el único roce lo tiene contigo Sí Bueno, pues aprovechando que están celebrando en toda la galaxia El Día Intergaláctico del Amor y el Perdón Lo que llaman El Black Friday ¿Qué le quiere decir a María? Nada No le quiere decir nada ¿Tú has hecho sentir mal a María en algún momento? Sí ¿Y tú quieres que ella te perdone por eso? No O sea Guadalupe, ¿tú te sientes bien así? No Exacto, yo sabía que no Y María tampoco Entonces ¿Reconciliamos eso? Vamos a misa y esperamos a que el Padre diga Ahora hermanos, dado fraternalmente la mano en señal de paz y reconciliación ¿Tú vas a misa a Guadalupe? No No vas a misa ¿Y sabes si María va? No Tampoco Entonces Guadalupe, ¿qué hacemos? Eso hay que solucionarlo ¿Qué propones? Tú no te sientes bien así María tampoco A ver, ¿qué tal es María como trabajadora? Es buena Es buena Listo ¿Y tú? ¿Cómo eres? Bien O sea que las dos son buenas como trabajadoras ¿Cuánto llevan ustedes trabajando juntas Guadalupe? Ella Más tiempo que yo Ella lleva más tiempo que yo ¿Y qué les corresponde hacer en la empresa? Ella de día y yo de noche Ella trabaja de día y yo de noche Ah, entonces ustedes casi no se ven ¿Dónde está el problema Guadalupe? Simplemente papel, que ella en el día no te lo deja Eso es todo Por una hoja de papel Mira donde han llegado las cosas Sí Entonces, ¿qué hacemos con esa hoja de papel? ¿La perdonamos? Sí Eso sí es bonito Guadalupe Entonces perdónala Va riendo cantando Va riendo Hojas que se van Bellas hojas viajeras Hojas que se van Hojas que se lleve el viento Tan, tan Observa si salieron las hojas Guadalupe Sí Sí Ahora déjame un momento con María María, ¿tú también la perdonas? Sí Va riendo o cantando Cantando Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se fue para Barranquilla Tan, tan Se fue Ya se fue Si ves qué bonito Entonces vamos a colocar en ese espacio Donde estaba el Caimán Felicidad Entonces coloquemos felicidad Vea, usted me cayó bien A usted le siento buena vibración Le siento buena energía positiva Le va a dar un regalo Lo más hermoso que usted se puede imaginar Una foto que me tomaron a mí A la orilla del río Vestido de Caimán Espectacular Si esa foto le gusta la regalo Mírela bien Mientras usted la mira Yo tomo café Oiga Le va a contar algo que me pasó Cuando me estaban tomando la foto Qué susto me dio Imagina que yo estaba ahí A la orilla del río Usted sabe que yo estaba Era disfrazado de Caimán Vestido de Caimán Oiga Salió del río un Caimán gay Oiga Tan berraco que me dio Tan berraco que me dio cuando viese Caimán Estaba oscuro Sí, estaba algo oscurito Pero es que ya que si no lo vi Cuando salió del río Pero en fin Yo vi que esa foto le gustó mucho A usted se la regalo A usted se la regalo Ahora Déjame otra vez Con Felisa Felisa Observa si todavía Hay en tu hija Mala relación con alguien Sí Con quién Con Víctor Mala relación con Víctor Bueno Felisa te pregunto algo Aunque ya creo saber la respuesta ¿Tú tenías mala relación Con Ignacio? ¿Tú tenías mala relación con Ignacio? Sí O sea prácticamente por el gesto que hiciste No tuvieron relación Conclusión No te puedo preguntar a ti Porque ahí no tienes experiencia Le voy a preguntar al abuelo Gilberto A tu suegro Felisa ¿Cómo era la relación con tu suegro? Con Gilberto Gilberto es papá De mi mamá Ah Ya entendí Es el abuelo materno Y ¿La relación era buena? No Pero Gilberto es el abuelo Yo quiero hablar es con Gilberto Quiero hablar con él ¿Tú sabes Si el abuelo Gilberto Tenía buena relación con María? Sí Sí Entonces con él quiero hablar Espera ahí un momento Gilberto Gilberto Buenas tardes ¿Tú fuiste el abuelo de María? Sí Entonces te voy a pedir un consejo Tu nieto Tu nieta Perdón Lleva tus genes por todas partes Es tu extensión Tu continuación Tú fuiste hombre Pues estamos necesitando Un consejo Para tu nieta Que tiene mala relación Con su esposo Mientras yo tomo café Piensa ¿Qué consejo le vas a dar? Porque aquí Lo que ella vaya a cambiar En su vida Tiene que salir de ella Mucho ojo con eso Porque si ustedes dan su opinión Su propia opinión Y ella hace algún cambio Que después va a sentir Que le fue mal Los va a culpar Es a ustedes Que sea su mente profunda Su supraconciencia Su yo superior Lo que sea El que tome la decisión Del cambio Que conecte con planos Superiores de conciencia Entonces abuelo ¿Qué consejo le das a tu nieta? Porque tú sabes Que tu nieta No es feliz Como están las cosas Y tú conoces a tu nieta Mucho más que yo Y se trata de los últimos Treinta y tres años De tu nieta Treinta y tres Toda le falta ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Que sea feliz Mi consejo es que sea feliz Abuelo vamos bien Vamos bien Que sea feliz ¿Y tú? ¿Y tú crees Que con Víctor Puede lograr eso? No lo tenemos No lo tenemos Abuelo, ¿qué opinas? La quiero mucho Yo la quiero mucho Entonces abrázala Y dile que la quieres mucho Y el abuelo no se atreve a dar opinión Porque el mismo abuelo tenía problemas con la esposa Ahora quiero la opinión de Felisa Felisa, estoy pidiendo opiniones Es tu hija ¿Qué opinas? ¿Qué le aconsejas? ¿Que ella puede lograr ser feliz con Víctor? Sí Sí Entonces están divididas las opiniones Un voto en blanco Un voto que sí Pero necesito más opiniones Felisa, ¿quién más está ahí contigo? Mi hermana María Está tu hermana María O sea, tía de María Sí Pasa la que le quiero preguntar la opinión María, buenas tardes Estamos haciendo una votación Se trata de tu sobrina Y de su relación De pareja ¿Qué consejo le das? Que va a estar bien Va a estar bien Así como están las cosas con Víctor ¿A qué te refieres con eso de que va a estar bien? Que vea su problema Que vea su problema Y que se gana con ver el problema Los problemas no son para verlos Son para resolverlos Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela Y el profesor de matemáticas Puso el problema ahí en el tablero En el pizarrón Yo sí estaba viendo el problema Pero no sabía por dónde buscar la solución Necesitamos un concepto Que empiece de nuevo Que empiece de nuevo Con Víctor o con otro Con Víctor Que haga de cuenta que empieza de nuevo Nueva relación pero con Víctor Entonces la votación va Dos votos a favor Y uno en blanco María ¿Quién más está ahí? Mi tío Este el tío ¿Cómo se llama? Marcos Pásalo Marcos Bienvenido Para iniciar te hago dos preguntas ¿Tu sobrina María es fea o es linda? Es linda Ella es linda Entonces dígaselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Inteligente Ahora sí La pregunta de la votación Estamos Aconsejando a tu sobrina Acerca de la relación con su esposo Víctor Tú como hombre ¿Qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? Que perdone Que perdone Que perdone Bueno Ya no hay necesidad votar más Tres votos a favor Uno en blanco Entonces ahora sí Déjame Con Felisa Felisa Vamos a otro punto Que ya tu hija decide después ¿Tiene mala relación con alguien más? No 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 Punto siguiente Tenía culpa por compartir poco tiempo con mi mamá ¿Esa culpa ya la retiraste? Sí Punto siguiente Mis hijos tienen mala relación con mi esposo Víctor ¿Qué le aconsejas a María? ¿Cómo puede ya mejorar eso? Con amor Que la mejore con amor ¿Y tú crees que tu hija lo puede hacer? Sí Entonces colócale mucho amor Mucho, mucho Que le sobre Que quede rebosante Para que ella lo aplique con los hijos Punto siguiente Mi esposo Víctor me gritaba ¿Qué hacemos ahí Felisa? A palabras necias ¿Oídos sordos? Sí 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 Listo Entonces el sordeceré los oídos Cuando Víctor empiece con palabras necias Punto siguiente El punto siguiente Felisa tiene que ver con algo que ya le aconsejaste No era feliz en el matrimonio Y ya le dijiste Que podía ser Punto siguiente Tenía dolores de espalda Artritis ¿Qué estaba causando eso? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? Trabajo Era el trabajo Descuido Descuido en el trabajo ¿Y qué puede hacer tu hija hoy para sanarlo? Cuidarse Que se cuide Felisa ¿Estás en la luz? Un túnel Estoy en un túnel Así O sea Felisa Azul O Te pregunto ¿Hay algo que hoy te quieras perdonar a ti misma? Felisa Sí ¿Qué te quieres perdonar? Gracias. Quizás haber sido un poco egoísta. Haber sido un poco egoísta. Entonces, Felisa, perdónate por eso. Y si la luz autoriza, retírale el dolor a tu hija. Todo el dolor que ella tenía en la espalda. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es un maravilloso bálsamo, un cuento. Muchos creen que es mágico porque tiene poderes. Aplícale ese bálsamo en cada célula. En la columna vertebral. En los músculos. En los discos. Por todas partes. Que tu hija quede bien embalsameada. Ese bálsamo es un potente anestésico. Cicatrizante. Revitalizador celular. Aplícaselo por todas partes. Que desaparezca por completo el dolor que tu hija tenía. Bien. Bien. Aplícaso. ¿Listo? Punto siguiente, artritis. ¿Cuál era la causa? No puedo ver. Esa no la puedo ver. Bien, yo la busco por otro lado. Zumbidos en los oídos, acúfenos. ¿Cuál era la causa? ¿No querer escuchar? El no querer escuchar. Entonces, Felisa, si la luz autoriza, le aplicas el bálsamo mágico, le abres los oídos, le quitas esa molestia. Bien. Entonces, mientras lo haces, tomo café. Que tu hija hoy quede como nueva. Lo que llaman cero, porque está de moda todo lo cero. Cero calorías, cero carbohidratos, cero grasa, cero. Pues que tu hija quede hoy cero. Cero miedos, cero tristezas, cero enojos, cero corajes, cero angustias. Que tu hija a partir de hoy sea una hija cero. Que quede como nueva. ¿Cómo está quedando? Bien. Aplícale el bálsamo ahí. Por todas partes, por cada célula, cada nervio, articulaciones. Ese bálsamo es un potente lubricante articular. Restaurador de hormonas. Bálsamo mágico. ¿Cómo está quedando? 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 ya, ya tenemos hija nueva ya tenemos María Cero porque está María Bonita que es la del compositor mexicano María del alma y tenemos también ya a partir de hoy María Cero estoy aquí ajá aquí ajá, que bien entonces Felisa último punto, con ese terminamos tu hija tenía dolor en la garganta cuál era la causa la angustia era la angustia y ya le retiraste la angustia entonces, nos dices que estaba causando la angustia los hijos y yo eran los hijos y yo por el lado tuyo ya se quedó solucionado Felisa falta por el lado de tus nietos se la retiras o le dejamos un poquito de recuerdo no, 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 que cuento de recuerdo Felisa, retírele todo eso total entonces ya que salió la angustia feliza ya tu hija no tiene disculpa para el dolor de garganta retíraselo, aplícale ese bálsamo anestésico potente y que tu hija a partir de hoy exprese todo lo que quiera decir que se desahogue y que hoy empiece tu hija una nueva época victoriana ¿listo? ya se va bueno María antes de que te vayas te pido el último favor no te pido más no voy a despertar a tu hija te lo advierto te lo digo una vez no la va a despertar yo despiértela usted bien feliz emocionadamente alegre poderosamente contenta antes de irte te encargas de eso sí hágale pues yo tomo café mientras usted la despierta y ¿no? No, 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 no. Yo sentía unos muros aquí. A ver, coloquemos esto para escuchar mejor. En la oreja usted... Bueno, ahí ya quedó. Sentí unos muros aquí, de color gris. Sentí unos muros de color gris. Ahí lo tienes al frente, aquí con la mano. Y aquí estaban mi mamá, mi tío y mi tía. Mi mamá no se quería ir. La estaban jalando. Mi tío y mi tía. Lo sentí aquí. No sé si estaba dando sanación aquí o algo, pero sentí algo aquí. Sigue hablando con el ahí cerca. Todo lo que sientas lo hayas sentido. Y solo estaba como en una luz de color rosa, lila, dentro de, como de un círculo. Ahí estaba yo con ellos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo vas en tu trabajo? Bien. Bien. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Con una chica que trabaja en la noche, solo. Nada más, pero yo pienso que está bien. Yo también pienso que está bien. Sí. Bueno, ¿qué más le preguntamos? ¿Cómo es la relación con Víctor? Creo que bien. ¿Y mejorando? Sí. ¿Tienes algún miedo? No. ¿Algún enojo quizás? Y pensaba que había gente. Creo que necesito los lentes. Ah, sí. Bueno, ¿y qué recuerdas? Además de tu mamá y tu papá. ¿Qué recuerdo? ¿Cuántos minutos más o menos llevas en ese sillón? ¿Como media hora? Más o menos media hora. A ver, yo miro la hora. A ver qué tan acertada estás. Sí, más o menos media hora. Media hora. Sí, más o menos media hora. Ya hicimos la prueba, ya hicimos el ejercicio de sensibilidad al trance. Eres apta para eso. Si quiere ir al baño, antes de empezar o comenzamos de una vez. Hacer la terapia. ¿Qué quiere hacer? Ir al baño. Entonces vaya al baño, le esperamos para hacer la terapia. ¿O empezamos de una vez? Pero voy a hacer pipí. ¿Qué problema hay? Esto es a prueba de pipí. Esto es... ¿Cómo se dice? Es impermeable. Entonces, que se tapen los ojos. Que se tapen los ojos. Y me presta ese vasito. Ah, sí. ¿Eso es su café? ¿Eso es su café? Vaya pues al baño, le esperamos para hacer la terapia. Le tiré muestro un momento para ver mi micrófono. Usted tiene mi micrófono. No quiere correr. No, pues córrale rápido para el baño antes que se haga pipí aquí. Rapidito. Le esperamos para la terapia. Córrale. No, 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 no. No, 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 no. Huele, manita. Tira, mira. Dime dos terapias de ahorita, por favor. Lo mismo resultado, dos terapias. Por favor. ¿Para ir a ver a Víctor? Sí, sí. Quiere ir a ver a Víctor. Entonces, mientras ella viene, para que podamos comenzar, hagamos un paneo por entre los participantes. ¿Pero qué silencio tan satisfecho? Parece el requiem de Mozart, todos en silencio. La cámara intimida bastante. La cámara intimida. Todos quieren una máscara. Pero es tan intimida tanto. No jugamos a cambiar los nombres. Cuando pasa el video, es como que, oh, Maribel, y nadie sabe. Bueno, entonces, esperemos a que ya llegue, porque vamos a continuar. Enfocamos acá. Como se han dado cuenta, la persona fue al baño, pero ya regresó. Entonces, para el sillón, vamos a comenzar. Entonces, vamos a colocar los micrófonos. ¿Quién verifica que el enfoque de las cámaras esté bien? Colócate el micrófono. Ahí está bien. Colocamos micrófono, colocamos el otro. Ese es uno. Vamos con el segundo, que está aquí. Y vamos a comenzar con la entrevista. Entonces, necesitamos tomarle una foto a eso, para que nos quede. Bueno, el nombre ya lo sabemos. Le da también puntos a tratar. ¿Qué esperas cambiar hoy? ¿En qué quiere que le ayudemos hoy? Pues, creo que me siento bien. Sí, se siente bien. Como que no siento, hacer el cambio de ser más amable. ¿Quieres ser un poco más amable? Más amorosa. ¿Quieres ser más amorosa? Reír más. ¿Ay, qué problema en reír más? ¿Quiero cambiar de no bailar a bailar? Listo, ¿y qué problema en bailar? Eso lo puede hacer sin hipnosis. ¿Qué puede mandar al baile? ¿Puede ponerla a bailar? Ah, es que no sé. Porque hicimos votación y usted alzó la mano que quería que le hiciéramos aquí la hipnosis. Por eso le pregunto, porque posiblemente hay personas que lo necesitan más, que es lo que usted acaba de decir. Que quiero bailar, eso lo puede hacer sin hipnosis. Que quiero reír, puede reír a las carcadas sin hipnosis. Creo que ya no estoy pensando nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que ya me cambió todo. Oiga, ahí está. Menos el Víctor. Menos el Víctor, ¿verdad? Regresame. Entonces, ¿para qué alzó la mano? Pues, ya me... no sé. Y voy a saber. Pues, no, yo sentía mucho dolor en la espalda desde ayer y ya ahorita fui al baño y ya no me dolió nada. ¿No le dolió la espalda? No, aquí tenía mucho dolor. Pero es que hacemos, Doménico, esta muchacha, no ni está la terapia. Vamos a darle el turno a otro. No vamos a perder tiempo con alguien que no necesita, ¿no? Como decía mi amigo electricista, estamos botando corriente. Pues, ¿y ya me dio la terapia? Pero en media hora, ¿qué vamos a hacer? En media hora apenas conversamos un rato. Una terapia. Yo he dicho demora más o menos dos horas. Y apenas llevamos media hora. Pues, si quiere empezar otra vez, empiece. Por eso le estoy preguntando que qué quiere cambiar. Le quiero cambiar. No, botamos corriente. No necesita nada. Le hago la pregunta, que le hago a todas las que no necesitan nada. ¿Permite compartir la experiencia? Sí. Bueno. Entonces. Hacemos la despedida. A ver. Retiremos acá, que vamos a hacer la despedida. Voy a ir al puesto. Ahora sí pongan la marcha. No, oiga, esta es que ponga la marcha. Zacatecas. Ahora sí pongan la zacatecas. Ya se puede poner de pie. Que vamos a sentar ahí a Doménico. Con uno de los micrófonos. 23. Aquí a este lado. La hacemos un corte. Para poder editar más fácil. Estamos en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Hoy es 23 de octubre de 2019. Estamos en el segundo día del curso de hipnosis introspectiva con el método de Aurelio Vejía. ¿Cómo nos fue hoy, Doménico? Bueno, hoy nos está yendo muy bien. No nos fue porque todavía estamos. Nos está yendo muy bien. Estamos aprendiendo mucho. Hemos tenido varias demostraciones interesantes. Rompiendo esquemas y abriendo nuevos caminos. Acabamos de tener una muy buena demostración del método de hipnosis introspectiva. Y de este camino, poco a poco, que se va haciendo para conducir la persona de un esquema de vida autogenerado, doloroso, a un nuevo esquema de vida con emoción. Ok. Entonces, así como lo comenta Doménico, lo pueden ver en el canal Aurelio Mejía o en el canal Hipnosis y Sanaciones, en el canal de Domenico Leone. DomenicoLeone.com Podrán ver muchas de las experiencias que seguramente los multiplicadores de conocimiento, los replicadores que están hoy aquí con nosotros, 19 en Chicago, podrán compartir, si así lo deciden, con ustedes para ayudar y poner ese granito de arena a cada uno en una mejor sociedad. Invitémoslo a los cursos del año entrante. Bueno, el próximo año tendremos cursos, bueno, por lo menos por lo que me toca a mí personalmente, en la Ciudad de México, dos veces, en Las Vegas y probablemente en Florida o Texas. Y luego también tendremos en España, en Colombia. Y en Ecuador. Y en Ecuador, sí. Canadá. Y Canadá, Canadá será en junio o julio. Entonces, ahora sí. Podrán ver esto en el sitio de internet AurelioMegía.com Nos despedimos hoy desde Chicago, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Adiós.